¡Gracias! 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 La. La. Sapa. La. Vieron. Bien. Manda. Manda de la época. Manda dos. ¡Gracias! 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 ¡Guata! ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Málpebra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!